Dime cómo te olvidarás y castigo Que yo sin ti no puedo estar y no me dejo otro camino Y ya no puedo más Sin ti no puedo estar, no voy a seguir y buscar Y en mi pueblo me la llaman la Ella es soltera y siempre busca estar de par y viajar Y disfrutar del sexo se le hace fácil Ella nunca paga una copa seductora que me aloca Y me supoca sin su bobina Esa gatita tan linda y tan loca Muchacha bonita que el hombre provoca Se muerde la boca, me mira, se toca Y yo fui su tonto muñeco mazoca Y que yo quiero que me quieran